Hola y muy bienvenidos a tu chamán moderna María María en Rainbowland. Soy una chica, una mujer tanesa que vive en Tokio normalmente, pero también tenemos un lugar en el campo aquí en Dinamarca, mi país. Soy periodista, pero también escribo canciones, soy cantante, poeta y hasta astrologer. También tengo mi Rin Bullen que es diseños de ropa únicas, que solo hay una de cada una larga historia. Pero esa semana también, como cada semana, hago signos de la semana. Significa que esa semana, por ejemplo, tengo cinco signos que son significantes para esa semana. Es la semana que empieza el 18 de septiembre y termina el 26 de septiembre. Perdóname por no hablar perfectamente bien español, práctico ahora mismo y te juro que dentro de algunos meses o medio año se ha mejorado bastante. Vivía en Isla de la Palma, una de las Islas Karanias durante dos años, hace 16 años. Bueno, antes de empezar con los signos de la semana, quiero empezar con una cosa muy importante. Durante ese verano, durante un muy largo tiempo, hemos ido por tiempos bastante, bastante transformantes. Quiero decir que con los eclipses, con los retrogrados, siete retrogrados, con todo lo que ha pasado, ahora mismo Venus en retrogrado, estamos en un muy, muy, muy grande periodo de transformación. Y quiero decir algo para vosotros que están lightworkers, trabajadoras de la luz. No sé exactamente cómo se llama en español, pero si tú tienes la palabra, por favor que lo escribes en los comentarios. Lightworker significa alguien que lucha por la luz, por su corazón, por ayudar a los demás a seguir a su corazón. Y hay distintos tipos de lightworkers. The forerunners son los que están en el frente de la lucha, empezando como aries, tomando el primer paso, diciendo a todos los demás que vengan. Esa dirección es hacia la luz. Yo soy una de ellas y no es mejor que los que vienen como número dos, porque los lightworkers que van en la segunda fila, nos ayudan a materializar las cosas a un gran plan para todos los demás. Así que todo lo que te doy de inspiración, espero que vas a usar para mejorar ese planeta, para que podamos hacer un cambio del paradigma que tenemos ahora, así que nuestras corazones pueden abrirse más y que podemos, como seres humanos, subir a un nivel más alto. Bueno, los forerunners, las personas que vienen en la primera fila, como yo, tenemos una muy grande transformación ahora mismo. Probablemente, puede ser que tú también eres un forerunner. Puedes preguntarme si tienes preguntas y voy a responder seguramente. Significa que tenemos que los forerunners, tenemos que cambiarnos ahora mismo de manera muy profunda. Así que ahora mismo todas las cosas se cambian en nuestras vidas ahora mismo. Por eso se siente como un caos. Que no tengas cuidado, que no tengas miedo de eso. Es como debería ser. Así que las cosas cambian, tus sentidos de seguridad. Es como debería hacer, hacer esto así. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué me han dejado solo mi pareja? Todas esas cosas tienen razón. Hay una razón. Que tengo vida. Los lightworkers que están en la segunda fila también cambian algo. pero para los Forerunners es todo que se cambia ahora mismo, para los de la segunda fila, la segunda fila es algo, es una parte, pero que tengáis todo cuidado, que no tengáis miedo, disculpame por ese español tan peor, eso es lo más importante, pero el signo número uno de esa semana empieza así, tiene que ver con el sol que ya entra en Libra, el sol y Mercurio, y durante un mes hemos tenido muchas cosas, muchas planetas en viejo, y durante el último mes todo se ha tratado de estar más fit, de comer cosas buenas, de tener un ritmo diario cotidiano más sana, que hemos tenido que ver en nuestra salud y nuestro trabajo cotidiano, etc. Ahora, que hemos, haciendo manifestaciones fisicales en ese signo de tierra, Virgo, estamos puestos a seguir con Libra, el 22, Mercurio entra en Libra, el 23, el sol, así que ahora Mercurio está en frente del sol, tomando pasos muy rápidos, así que Mercurio pasando, pasando por Virgo, estaba moviéndose de manera tan, tan rápida, que cada día se movía dos grados, mucho, así que la comunicación ha estado como rápido, rápida, compartiendo cosas desde dentro de ti, arreglando cosas de manera rápida, organizando, etc. Ahora que los dos entran en Libra, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con cómo comunicas con los demás, cómo hablas, cómo recibes información, y con el sol cerca del Mercurio, puede ser que el sol quema Mercurio, y podemos decir cosas egoístas, o que alguien dice algo a nosotros que nos va a doler, a causar daño adentro, así que ten cuidado con tus palabras, aunque todavía tienes que comunicar, y enfocarte en cómo comunicas, es la manera que comunicas, la manera más optimal, o la manera más alta de comunicar, y si no, que puedes, tienes la oportunidad de cambiarlo ahora mismo. También tenemos el equinocho de otoño, equinocho, equinocho, equinocho de otoño, también es interesante, es un gran cambio. Hemos estado en los primeros seis signos que tienen que ver con la vida personal de yo, y como Aries, yo soy, y Tauro, yo tengo, y Gémini, pienso, cansa, siento, siempre tiene que ver con los primeros seis signos, con yo y algo. Pero ahora, el equinocho de otoño, tiene que ver con los demás. Empieza con Libra, donde comunicamos, es un signo de aire, donde tomamos ideas, compartimos, etcétera. Y ahora quiero hablar sobre qué tiene que ver con tu signo. Escorpio, bueno, para ti, Escorpio, mis escorpiones. Mi ascendante es Escorpio, Libra y Escorpio entre los dos. Para vosotros, eso tiene que ver con tu casa número doce, y significa que Mercurio entrar en esa casa puede significar que alguien de tu pasado, o alguien que va a causar, que piensas, que pensarás en tu pasado, o algo así, que habías olvidado, y ahora tienes que recordar para dejarlo, para soltarlo, va a entrar en tu vida. También porque Mercurio y el Sol van a estar en oposición con Quirón, el niño herido, en Aries, tu casa número seis. Tu vida cotidiana, tu trabajo, tu salud, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, etcétera. Puede ser que alguna herida vieja en tu cuerpo va a despertar de nuevo, o vas a obtener una herida, o una herida desde tu esfera psicológica, va a despertar y puede ser que vas a tener que no juzgar primeramente a la persona que te das la información, porque la vida siempre nos envía gente que puede reflejar y mostrarnos qué tenemos dentro de nosotros, qué tenemos que cambiar, qué programaciones tenemos que reprogramar dentro de nosotros, para obtener una vida más en contacto con nuestro ser superior, con el plan de nuestra vida, porque el horóscopo es como un esquema de escuela, de la escuela de la vida. Así que siempre trata de hacerte mejor y no tener culpa si no obtengas las cosas, pero que pruebas, cambiarlos. Buena suerte con eso. Meditación siempre es un camino que puede abrir todo tipo de puertas, porque por meditación dejas a los viejos pensamientos y tú y sales con una cabeza, una mente abierta para lo nuevo, porque tenemos que cambiarnos ahora mismo, todo el mundo en nuestras oraciones en general. Y para ti ahora tiene que ver con dejar una vieja manera de ser o estar. Signo número dos de esa semana tiene que ver con que hay una luna llena en Aries. Y eso es interesante, porque no solamente tenemos una luna llena en Aries, así que el sol está al principio de Libra, la luna al principio de Aries, pero están haciendo un cuadrado de T, T cuadrado, con Saturnio en Capricornio. Lo tenemos aquí. Y eso significa también, y tengo que decir otra cosa, también Kiron está un grado cerca de ese cuadrado, quiero decir que es parte de eso. Kiron, Kiron, Saturnio, el sol y la luna, en un gran T cuadrado. Es muy fuerte, porque está en los signos de cardinal, y los signos de cardinal tienen que ver con iniciar cosas, Tiene que ver con, ¿cómo se llama en español? Individual striving, lo que quieres individualmente hacer, y tomar decisiones y hacerlo, y lo quieres tanto, iniciar, vamos a empezar ahora esa energía. En Aries es fuego, intensidad, tiene que ver con mucha energía, vas a tener energía en algo, así que es la luna llena. Hace un medio año, la luna estaba nueva en Aries, desde hace medio año, ¿qué has hecho para mejorar tu relación con tú misma? Formar tu identidad de manera más adecuada a tu ser superior. Eso vas a ver ahora, los resultados de eso. Y tiene también que ver con una reexaminación, con el contexto de... ¿Cómo se llama en español? Con el contexto de lo que queremos tanto. ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cómo queremos crearlo, esa estructura, Saturno en Capricornio? ¿Cómo estructuramos ese nuevo mundo? Y también porque todo pasa en los primeros grados de los signos. Tiene que ver con un inicio, así que Aries en su misma tiene que ver con iniciar. Los primeros grados de los signos tienen que ver con iniciar. Así que estamos paseando un tiempo donde dejamos un paradigma, una paradigma vieja para seguir adelante hacia una nueva paradigma. Y cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo por nuestros mismos mundos. Pero tenemos que actuar y hacer algo con esa energía. Porque Aries actúa con energía, con esfuerza, con autoestima, con ganas de vivir y hacerlo y cambiar el mundo, cambiar ese viejo paradigma. Pero también tiene que ver con el yo, Aries, el yo. Los primeros seis signos es el yo, algo. Yo soy, yo tengo yo, otra. Y en Aries yo soy, pero solamente eres por estar en contacto con el mundo, con otras personas, porque las otras personas reflejan a ti. Y esa conjunción es muy importante, así que el paradigma viejo tiene que ver con que hemos vivido en un mundo con tanto, 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 eso es importante. Objetificación de todo. Yo quiero eso, ese objeto, yo quiero estar eso, yo quiero siempre poniendo ideas en cajas y, 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 y objetifizando todo. Así que en nuestras relaciones buscamos algo, como, como por la red, por ejemplo. Nunca lo he probado, pero sé que hay, hay esas páginas donde se puede encontrar a otra gente por describir a su mismo, y tú puedes decir, yo quiero a alguien, alguien que hace deportivas, alguien que está pequeño, o grande, o rubia, moreno, o, qué sé yo. Es una objetificación. Pero, ¿qué quieres? Tu corazón. Todos esos son ideas. Pero en la realidad, el lugar donde conectamos, no es por la mente, es por el corazón. Y eso es el nuevo paradigma que tenemos que buscar y encontrar por nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Tenemos que expectar lo mejor para cambiarlo. Nuestros mundos cambian solamente por nosotros mismos. Solamente. Si quieres que tus relaciones cambien, si cambia o cambia, tú tienes que cambiarte. Punto. Signo número tres de esa semana tiene que ver con Venus otra vez. Desde el 5 de octubre hasta el 15, el 15 de noviembre, Venus está en retrogrado. Y eso significa que durante 40 días, 40 noches, 40 días, 40 noches, Venus está en retrogrado. Y puedes preguntar a ti misma, ¿Dónde estabas tú exactamente durante ese periodo en 2010? Porque Venus en su estrella tiene un camino de 8 años donde está cruzando por una estrella, una estrella, aquí. ¿Vale? Y ahora mismo Venus está aquí. Así que se va de esa manera y cada 8 años vuelve al mismo lugar. Así que si piensas en qué estaba pasando en tus relaciones o en tu vida hace 10 años, 8 años, 8 años, en los mil días. Exactamente, en el otoño, durante casi las mismas fechas que ese año salvaje. Y no tiene que ser exactamente la misma cosa, pero tienes que buscar los niveles psicológicos. ¿Qué estaba pasando entre tú y otra gente o una otra persona? Una situación dependiendo de qué signo o de qué carta personal o horóscopo personal tienes, por supuesto, pero tienes que ver qué pasó durante ese periodo. Para mí, por ejemplo, yo estaba con mi novio durante 11 años. Estábamos trabajando juntos, viajando por el mundo, estábamos haciendo música. Yo creía realmente que íbamos a estar juntos para toda la vida, y él también. Eso era como salvaje que eso cambió. Así o no así. Y después fuimos amigos, y todavía somos amigos. De esa manera, todo cambió en mi vida, en ese momento, porque trabajábamos juntos, vivíamos juntos, teníamos todo juntos. Esta vez, para mí, todo empieza de nuevo. Así que, puedes ser exactamente la misma cosa, y también puedes ser el revés, lo contrario. Pero dentro de la misma tema, así que para mí, porque mi ascendente está en Libra, y bla, larga historia, tenía que ver, o tiene que ver cada ocho años con relaciones, que algo empieza o algo termina. Esta vez, así que cada ocho años, algo empieza, o termina, porque para mí, esta vez, empiezo una nueva relación. Actualmente, hace dos años, nos encontrar, vamos, nos encontraron, Dios mío, nos encontraron, oh, lo siento, lo siento mucho por ese español tan malo. Estoy practicando, te juro. Pero teníamos que ir por un divorcio, y tales cosas, así que, en actual, en realidad, empezamos de nuevo, después de ese, periodo de Venus, porque teníamos que terminar cosas, aunque hemos estado juntos, durante casi dos años, pero, durante un periodo de divorcio. así que, las cosas se repiten, ¿no? Y es interesante, porque ahora tenemos la oportunidad, de mejorar ese lugar, de nuestra vida, ese punto de la vida, y, tenemos que saber, que hay una responsabilidad, siempre de cambiarnos, una responsabilidad, que tenemos, para nuestros mismos, por, por tú misma, porque, en realidad, tu ser superior, quiere crecer, durante la vida, en la tierra, eso es la idea, así que, no es la responsabilidad, responsabilidad, de ninguna, otra persona, es el tuyo, la tuya, el mío, tenemos que cambiarnos, eso es, y tenemos que ver, qué es lo que hago mal, qué puedo cambiar, para ascender, y, tienes que poder, imaginarte una solución, y tienes que, creer, 100% en que, se puede hacer, lo, y de esa manera, se puede, puedes crearlo, solamente de esa manera, si no puedes imaginar, la solución, si no puedes, imaginar, una manera, de, de seguirlo, no puedes hacerlo, tienes que poder, eso, son los pasos, primeros, son los primeros pasos, y, otra cosa, con esa, con ese, ese mundo, en que vivimos, el problema, es que, o el tema, el tema, aquí, también, para mí, es que, vivimos en un mundo, donde tenemos, 100, diferentes, fines, individuales, yo quiero eso, quiero estar así, y, quiero ser, como, esa, esa persona, y quiero, deseos personales, individuales, el mío, lo mío, lo tuyo, mío, tuyo, separación, 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 y, por eso, hay tanta separación, esos son, mi dinero, tu dinero, no, compartimos, nomás, al menos, en mi parte, del mundo, no sé, con el tuyo, exactamente, porque sé, que es diferente, en distintas, partes, del mundo, puedes, comentar, hacer comentarios, quiero, oírlo, y responder, si lo tienes, pero, si no compartimos, y si no estamos honestas, sobre, qué fines tenemos, y si no podemos compartirlo, es difícil, quedarse juntos, porque si no, queremos crecer juntos, lo que pasa, es que crea, una isolación, con todo lo de lo individual, con todo lo de lo individual, y, por supuesto, ahora mismo, hay un gran objevo, debates, discusiones, y emociones, tan altas, de qué vamos a hacer, y eso es bueno, eso necesitamos, para saber, y para ver, si realmente deberíamos, debemos continuar, estar juntos, o no, para ver, si podemos, encontrar, un fin, ¿cómo se llama en español? un mismo fin, un mismo fin, y tus relaciones, empiezan, siempre, empiezan contigo, tú tienes que cambiarte, no puedes decir a alguien, que tú deberías cambiarte, si esa persona, realmente no quiere cambiarte, y tú, si tú no quieres estar con esa persona, que no quiere cambiarse, bueno, tienes la respuesta, pero si ambos quieren cambiarse un poquito, y encontrarse aquí, vale, está bien, pero eso es lo que tenemos que hacer, ahora mismo, Venus, para los hombres, tiene que ver con, con la capacidad, o la habilidad, de, ¿cómo se llama? sí, de recibir, de recibir, para las mujeres, tiene que ver, tiene que ver con, recibir, de manera neutral, quiero decir, que, para los hombres, y para mujeres también, puede, estar difícil, abrirse, y recibir amor, aún, aunque quien no quiere amor, recibir, sin controlar, dejarse, dejar, juntos, y para las mujeres, y también para los hombres, pero, eso pasa, que sea más difícil, para las mujeres, no, es necesario, con Venus, estar, en un punto, donde se puede, estar juntos, sin reaccionar, sin, sin decir, que, oh, estoy víctima, de tus, cosas, sin reaccionar, sin, sin, sin miedo, enfadarse, esas cosas, si puedes, estar neutral, es lo que quiero decir, si puedes, estar neutral, la transición, ha pasado, si quieres cambiar algo, y no reaccionas, no más, está cambiado, si todavía reaccionas, puede ser, que estás, en una mala relación, o si, que, si, que tú tienes, que cambiar algo, dentro de ti, pero podemos crecer juntos, si ambos quieren crecer, eso es, sería lo más genial, ¿no? Eso es lo que uso, en mi relación, crecer, o mi relación, es crecer, de manera espiritual, yo tengo un problema, con decir, no, siempre quiero, ayudar, y siempre, cruza, mis, mis límites, cruzo, mis límites, en vez de decir, decir no, pero ahora, estoy cambiando, estoy aprendiendo, poco a poco, a decir no, que no puedo, porque yo vengo, de una familia, donde mis padres, siempre ayudaron, ayudaban, a todo el mundo, sin decir no, y después, decía, sí, sí, te decía, sí, 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 20 veces, vez número 21, era, no, de esa manera, bueno, que todos tenemos que aprender, signo número, cuatro, de esa semana, tiene que ver con, uranos, uranos, uranos en, en tauro, un signo de tierra, y martes, y, en acuario, el signo de revolución, el signo de revolución, y en cuadrado, la tercera vez, hasta mayo, tantas erupciones, de la tierra, han pasado, tantos fuegos, quemar, 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 como se llama, cuando hay una fogata, muy, muy, muy grande, como se llama, bosques, también en ciudades, etc., quemando, quemar, se llama quemar, ¿no? Eso es martes, fuego, por supuesto, pero, pero, la tierra habla, a nosotros, esa mujer, la tierra, no quiere más, suprimiendo, no quiere, quiere más, estar suprimido, suprimida, es como en nuestra sociedad, es exactamente lo mismo, que, tenemos un, un paradigma, un paradigma, patriarcal, y eso tiene que ver con, todos los aspectos, masculinos, y no tiene que ver con, mujeres y hombres, tanto como, porque también las mujeres, toman esa, de estar fuerte, y de tener éxito, y de esa manera, sin, así que, los valores, femeninas, como intuición, intuición, tiene que ver también, con sentir su cuerpo, sentir la tierra, respetar a sus límites, estar en el mundo, de los sentimientos, de la fe, de la espiritualidad, hay una desequilibrada, ahora misma, y por eso, ella está, haciendo, terremotos, y, vulcanes, que están, salpicando, bolas de fuego, y, cosas así, para, para llamar, atención, hey, hey, escuchas, que tenéis, que cambiar algo, y para mí, eso tiene que ver, con Venus, que, ahora está, en focus, ahora, una calidad, femenina, y, a la vez, que tenemos, el norte, nodo norte, que está, acercándose, cáncer, donde va a estar, después de noviembre, durante un año y medio, tenemos que, subir, nuestras, y no le importa, si, eres, o hombre, todo el mundo, tenemos que, respetar, y subir, las calidades, femeninas, eso no tiene que ver, con que los hombres, los hombres, tienen que, pintar las uñas, o cosas así, nada, tiene que ver, con la capacidad, de, recibir, de estar abierta, de abrir su corazón, de usar su intuición, de estar, suave, dulce, de sentir, tu cuerpo, respetar, al cuerpo, oír, escuchar, en vez de siempre hablar, recibir, información, recibir, amor, recibir a la gente, en vez de siempre estar en control, y dar, 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 eso es lo que quiere la tierra, ahora mismo, así que, ressemble a, lo que pasa para la tierra, pasa en nuestras vidas, nuestras, ahora mismo, signo número 5, de la semana, es, la carta de la semana, y tengo que decirte, que, cada vez que compartimos, las, las dificuldades, de nuestras vidas, con los demás, ayuda a los demás, la última semana, alguien compartió, algo, muy, muy profundo, difícil, para él, y qué regalo, muchas gracias, Anthony, es un regalo, ver, cuando alguien, actualmente, está capaz, abrirse completamente, y estar, vulnerable, vulnerable, exactamente, la misma palabra, lo siento, de esa manera, dejas, un espacio abierto, para, otra gente, tener ganas, y fuerza, de hacer lo mismo, bueno, carta de la semana, será posible, carta de la semana, para los escorpios, qué carta es, la reina, de las monedas, a mí me encanta, esa carta, ¿sabes por qué? ¿no puedes verlo? porque, ese paisaje, como abundancia, montones, de abundancia, de todo lo material, que, que la vida, te trae, lo que realmente, quieres, escorpio, ahora mismo, y tienes que gozarlo, y tienes que verlo, y tienes que apreciar, lo que tienes, ahora mismo, en vez de quebrar, de nada, tienes que ver, que el mundo, ahora, te ha dado, regalos, tan grandes, y, que tienes la capacidad, de gozarlo, y de, de enfocar, bastante, de lo material, real, pero, de vez en cuando, eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos en la tierra, ¿no? Esa vida, no es siempre tan fácil, así que, podemos gozar de esa vida, también, de vez en cuando, no solo tiene que ver, con la, espiritualidad, actualmente, es una acción espiritual, también, también, darse, ¿cómo se llama? Permisión, darse permisión, de gozar la vida material, para algunas, algunas personas espirituales, es difícil, porque, porque es como, un viejo, idea, una vieja idea, de que, si uno quiere, estar espiritual, no sea posible, también, estar material, pero no es verdad, es un círculo, entero, que tenemos que tomar, todo, y gozar, todo, por supuesto, ¿por qué no? ¿por qué no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, por ver, a este canal, no sabes, qué feliz, y contenta, estoy, de tener, la oportunidad, de hacer algo, en español, mi idioma, favorita, de los seis idiomas, que hablo, más o menos, perfecto, lo sé, pero, me encanta, tanto, a, tu, cultura, y sea, la cultura española, la cultura latinoamericana, mexicana, todo lo de, lo español, porque hay un calor, hay una, una energía, hay una, un ser honesta, con sentimientos, que no tenemos, en mi parte del mundo, y que, cada día de mi vida, he echado de menos, extraño, y por hacer eso, en español, por leer, tus respuestas, me da, más ganas, de, hacer astrología, más ganas, de, de gozar la vida, y celebrar la vida, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por las respuestas, y comentarios positivos, y todo lo que me das, que sigues, que no sigues las tendencias, sino que sigues, a tu corazón, y que sueñas, se puedas hacer, en realidad, pero tienes que vivir, como si fuera, realidad, ya, y de esa manera, la magia, puede pasar, muchísimas gracias, nos vemos, la próxima semana, chao, chau, 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 y